... 14 y 32 minutos, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión que un día más comenzamos hablando de coronavirus, porque los casos en Cantabria no dejan de subir, 105 nuevos positivos en el último día, un ascenso que tiene puntos positivos también y es que no hay pacientes en la UCI, ya no queda ninguno y no hay más fallecidos que se mantienen en 576 en el global de la pandemia, también se mantienen estables los ingresos hospitalarios con 19 personas, eso sí, el gran aumento está haciendo que las incidencias se disparen, contando a 14 días hemos vuelto a los 121 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a 7 días estamos en 85 y aunque Cantabria sigue en alerta aún no hay mucha preocupación por los municipios, especialmente por Santander, que ya está en nivel 2 y podría llegar al 3, lo que supondría cerrar el interior de la hostelería de nuevo. La actualidad de hoy también pasa por el municipio de Líbana porque por primera vez Asturias, Cantabria y Galicia han participado de forma conjunta en la promoción del Camino de Santiago y del Camino Levaniego en pleno año sacoveo. La excusa oficial era el descubrimiento de un marcador del camino, un mojón, pero en el que también se han visitado potes con sus monumentos y Santo Toribio de Líbana con el himnum crucis. Además, el próximo mes de junio se va a celebrar un nuevo encuentro, pero en este caso en Santiago de Compostela. No solo se trata de un acto conjunto, sino también de una forma de colaboración de las comunidades, más allá de los colores políticos. El Camino Levaniego y el Camino de Santiago se complementan mutuamente. Todo lo que hagamos por favorecer al Camino sacoveo repercute en el Camino Levaniego y lo que hagamos por mejorar y fortalecer el Camino Levaniego repercute en el Camino de Santiago en el sacoveo. A los tres nos sobran razones para sentir orgullo de nuestra historia y nuestra cultura. Tenemos que reivindicar nuestra cultura y patrimonio, claro que sí, y también, si me permiten, reivindicarnos. Para cántabros, para asturianos, para gallegos, la ruta es desde hace siglos un hilo de afecto. Un hilo de afecto que nos ha conectado como pueblos que acuden solicitos al encuentro con nosotros. Los caminos traen un mensaje de cooperación que el noroeste peninsular sigue captando a día de hoy. Pero yo estoy convencido que si nosotros tres nos metiéramos aquí durante un día entero, atendidos adecuadamente por los padres franciscanos, estaríamos de acuerdo en el 95% de las cosas que yo creo que necesita este país. Más temas. La plaza del consistorio Santanderín ha sido el escenario elegido por la Fundación CESCAN y Proyecto Hombre en Cantabria para presentar el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se ha celebrado pese a que la ONU lo declaró a todos los del 26 de junio, es decir, mañana. Y lo han hecho varias entidades que han leído un manifiesto en el que se ha querido reconocer la valentía y el esfuerzo de las personas que se enfrentan a este problema y luchan por dejarlo atrás, así como a sus familias, porque de lo que se trata es de visibilizarlos y con humanidad, como hace Proyecto Hombre. Ayudarles sin estigmatizar, porque aunque la sociedad haya cambiado mucho, sigue siendo un problema pendiente de solucionar en la era moderna. Proyecto Hombre ayuda a niños con este trastorno, que en la actualidad empieza muy temprano, con apenas 12 años, algo que preocupa de manera especial. Por eso todos, familia, instituciones, partidos políticos y medios de comunicación son la herramienta clave. Luchar contra las adicciones sigue siendo un trabajo de todos y de todas, sin perder de vista que lo primordial ha de ser la humanidad. También con ello, pedir que apuesten por la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, en un contexto de menor burocratización y mayor facilidad para trabajar conjuntamente. Debemos reducir el sufrimiento de las personas afectadas y sus familias, mediante la ampliación del acceso al tratamiento biopsicosocial y a servicios de reinserción social, especialmente disponibles y aceptados a los grupos más vulnerables. Todos debemos colaborar en dar oportunidades para que estas personas puedan reinsertarse en la sociedad y facilitarles la convivencia, con normalidad y sin recelos. No hay que olvidar que quienes luchan cada día por abandonar estos hábitos y reconstruir sus vidas son auténticos campeones y campeonas. Y clave para esta labor de hacerlos visibles es la campaña que se ha estrenado que bajo el hasta combate lo invisible pone el acento en cambiar la percepción que tenemos de este problema y ver entidades como Proyecto Hombres como el salvavidas al que agarrarnos. Si hay un colectivo especialmente vulnerable es la mujer, que sale perjudicada en mayor parte porque no se le equipara con el hombre y en ella recae un mayor estigma. Las niñas, las adolescentes están irrumpiendo en el mundo de las adiciones de una forma distinta a la que se conocía, sobre todo en el tema del alcohol y en el tema del juego. Luego ya la mujer adulta, la que nosotros tenemos en tratamiento, viene con una edad de a partir de 45 años, con muchos años de consumo, con su vida muy afectada en todas sus áreas a nivel familiar, laboral, personal, por supuesto. Y bueno, pues lo que decía, con mucha invisibilidad y con falta de detección, ¿no? O sea, tanto su familia, el médico de cabecera, en fin, sin que se sepa. El 67% de la población vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Es la principal conclusión del informe anual de ayuda a la iglesia necesitada que han presentado en el seminario de Monte Corbán. Amenazas como el islamismo radical o el COVID han sido muy dañinas. Aún así, hay espacio para la esperanza. Denunciamos el sufrimiento de muchísima gente, pero también frente a eso, yo destaco la maravillosa entrega de todos esos héroes anónimos, de todos esos sacerdotes que nunca conoceremos, de todas esas mujeres religiosas que están entregadas en países de misión, de todos esos laicos que se matan por catequizar y de todas esas personas buenas que de cualquier religión que sean intentan hacer el bien a los demás. Cantabria también ha realizado su aportación a través del obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, tras un año complejo con limitaciones al culto durante la pandemia o con la aprobación de la ley CELA. La limitación del culto y cuando la pandemia, la libertad religiosa en materias de educación de la ley CELA que no la respeta, las pintadas, robos en iglesias, profanaciones, todo eso también queda recogido. Yo creo que es bueno que tengamos en cuenta que nos están haciendo un favor a todos también aquí en España. Más temas. El científico y humanista mexicano Ruy Pérez Tamaya ha recibido este jueves el 33º Premio Internacional Menéndez Pelayo y la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destacando su obra y su trayectoria, la variedad. La variedad es muy escasa. Hay muy pocas cosas diferentes en el mundo. Al final de cuentas, uno sale a ver lo que hay en el mundo y resulta que hay muchas cosas muy parecidas y muy pocas que valgan la pena distinguir entre estas cosas parecidas. ¿A qué se debe que pueda uno calificar algo como que vale la pena? Lo ha dicho durante su discurso en el doble acto de inauguración de los cursos de verano de la WIMI de entrega del premio que se celebró ayer por la tarde en el Palacio de la Madalena de forma presencial con aforo muy limitado, aunque Pérez Tamayo participaba por videoconferencia debido a su edad, 96 años. El mexicano, médico especialista en patología y que fue propuesto para el galardón por la Academia Mexicana de la Lengua, de la que también es miembro, ha recibido el premio por su trayectoria investigadora y amplia producción científica avalada por sus más de 160 artículos científicos en revistas especializadas. Entre las autoridades que de forma presencial han participado en el acto estaban, entre otros, el presidente y el vicepresidente de Cantabria, que durante sus intervenciones ambos han coincidido en la gran noticia que supone la posibilidad de celebrar nuevamente los cursos dentro de su duración habitual a pesar de la excepcionalidad y también el espacio de intercambio de conocimientos e ideas que entraña esta programación. Reivindiquemos en esta Universidad Internacional Menéndez y Pelayo la ciencia y el conocimiento para conocer cómo hemos llegado hasta aquí, pero sobre todo para saber cómo debemos salir de aquí en adelante. Es un auténtico privilegio poder ver cómo el programa académico presenta un nivel excepcional en lo referente a la calidad de los directores y ponentes invitados y al acierto en la actualidad de las temáticas. La situación no es ni parecida a la de hace unos meses. La prueba es que creo que vamos a tener unos cursos de la UIN con muchísima participación y con gente que sin duda abordará este tema, nos darán lecciones magistrales y yo acabo lanzando una esperanza, una convicción que tengo de que vamos a salir de esta crisis incluso reforzados. La Asociación Cultural Plaza Porticada ha concedido este año su premio de honor a la restauración de las naves de Gamazo, sede de la colección de arte de la Fundación En Aire en Santander, cuya inauguración está prevista el 1 de julio. Un premio que reconoce a personas e instituciones vinculadas a Cantabria y que hayan destacado por su actividad en cualquier ámbito, que contribuye a la conservación y promoción de la cultura. Un galardón que este año vuelve, en cierta manera, a sus orígenes. Este año el premio vuelve, de alguna manera, a los orígenes. El premio Plaza Porticada, que cumple este año su vigésimo tercera edición, ha tenido siempre una vinculación con el cuidado del patrimonio cultural e inmobiliario en Cantabria. Por tanto, el jurado del premio Plaza Porticada ha considerado que este año el premio debía llevárselo la colección en aire, en su ubicación de las naves de Gamazo. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Este fin de semana la Filmoteca de Cantabria tiene dos películas programadas. Dentro de su círculo inéditos, Lola de Loren Michelli. Un largometraje de 2019 que veremos en versión original subtitulada y en el que conoceremos la historia de Lola y cómo afrontará la muerte de su madre en un momento vital de su vida. Lola estará en varios horarios, el sábado a las cinco y media y a las ocho, y el domingo también a las ocho. Me iba a acompañar. Quería estar conmigo. Te lo he dicho, no la dejaré. La segunda película programada en la cartelera de la Filmoteca Santanderina es Goodbye In Dragon Inc. También en versión original subtitulada. La película tiene lugar en un viejo cine de Taipei en el que se va a proyectar la épica Película de Artes Martiales de 1967, dirigida por Kim Hu. Dragon Inc. no será una proyección más. Será la última antes de que se cierren sus puertas para siempre. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las ocho y media de la tarde como siempre. Aunque como les decimos, sigan con nosotros porque de momento les dejamos con comprometidos. ¡Gracias! 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 Gracias.